Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la migración. La migración se refiere al cambio de lugar de residencia que realizan individuos o grupos de personas para instalarse en otro país o región. Por lo regular, estos movimientos son voluntarios, aunque en muchos casos son propiciados por asuntos económicos o bélicos. Las migraciones han existido desde el origen de la humanidad, pero el auge de la globalización ha generado una dinámica particular, sobre todo desde las economías emergentes hacia los países más desarrollados. A pesar de que ciertas migraciones pueden representar mejoras en la calidad de vida de algunos individuos, su masificación implica serios problemas de seguridad, derechos humanos, discriminación y violencia. La migración ha promovido la diversidad tanto cultural como racial y económica. Esto ha impulsado el desarrollo de muchos países a través del intercambio. La Agenda 2030 indica que la migración es un fenómeno de alcance mundial que afecta a la vida de la mayoría de las personas. Se estima que 258 millones de personas son migrantes internacionales y en este mundo nuestro cada vez más interconectado, millones más se ven afectados a través de vínculos familiares, intercambios económicos y conexiones culturales. La migración es un poderoso impulsor del desarrollo sostenible para los propios migrantes y para sus comunidades en los países de origen, tránsito y destino. La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrlo no puede haber desarrollo sostenible. Esta agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrador e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regida en los programas de desarrollo mundial durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Esta agenda implica un compromiso común y universal. No obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica y cada uno fijará sus propias metas nacionales. Veamos pues si esto nos funciona. Seguimos trabajando. Adiós.